El Ministerio Jóvenes en Santidad invita a su gloriosa Vigilia con el tema Un Nuevo Amanecer para San Cristóbal En la Adoración Rosa Alfrene Cindy Granado Luis Monlan Jensi Gelman Y Selenny Santiago Entre otros Expositores Domingo Randy Malta Chevalier Y Paola Sánchez El lunes 24 de diciembre A partir de las 10 de la noche Lugar Iglesia Pentecostal Arca de Salvación Nueva Vida Pastor Elson Granado Esto es en Madre Vieja Norte San Cristóbal No te lo puedes perder Un Nuevo Amanecer Para San Cristóbal No te lo puedes perder 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 No te lo puedes perder